Último día de esta fabulosa promoción, viernes 18 de agosto. Venga y reciba el 20, 30, 40 y hasta el 50% de acuerdo en productos seleccionados. Y tenemos aquí la modelo de Leche Nido. Tenemos los fabulosos productos de Leche Nido. Tenemos la presentación de 400 gramos. Precio de venta al público, 7 dólares con 90 centavos. Precio de promoción del día de hoy con el 30% de descuento, solo a 6,95 centavos. Último día de esta fabulosa promoción. También tenemos la presentación de 2 kilos. Precio de venta al público, 30 dólares con 5 centavos. Gran promoción del día de hoy, solamente con el 30% de descuento, va a pagar 21 dólares con 4 centavos. Y en la presentación de 1,800 miligramos, precio de venta al público, tenemos 28,95 centavos. Precio del día de hoy con el 30% de descuento, solo va a pagar 20 dólares con 27 centavos. A más de eso, por cada 10 dólares. En compra de nuestro producto Nido, automáticamente estás participando en el Huracán Regalón, donde usted se va a ganar productos playeros. Tenemos como bolsos playeros, tenemos pelotas playeras y también el Colobac de 200 miligramos. Esto y mucho más gracias a Leche Nido y Farmacia Sana Sana. Hoy viernes, último día de esta fabulosa promoción. Viernes 18 de agosto. Bienvenido, nos esperamos aquí en Sana Sana y ya saben, a comprar productos de leche Nido de Nestlé.